Música Me doy el amenace, tu amante no seré Si te vas, no te dejes volver En mi amor ya se habrá de perdido por lo que has decidido Si te vas, no te hicieras de verlo Si te vas, no te dejes volver Y me doy el amenace cuando tengas ganas De volver a volver a volver a volver A la mañana En mi amor ya se habrá de perdido por lo que has decidido Estar con mucho tiempo para tu ciudad y la patria si se queda en la mitad la patria y la patria y la patria y el ruido y la patria y la patria y la patria y la patria Soledad, no quisiera que valer el rey Vendrán cuando me dan ganas de entrar en mi cabalga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Hasta la mañana, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga No 약, fricote Pagote Mancán Acimente Dice Te voy Te voy Venga, venga El DS Venga, venga 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!